En cualquier tipo de tratamiento para perder peso, tiene que haber un médico o una nutricionista, pero en concreto, en nuestro método que hacemos entrar al paciente en cetosis, es que es obligatorio que haya un médico. En nuestra consulta lo vemos que cuanto más rápido pierde peso el paciente, más se adhiere al tratamiento, porque evidentemente si a los 15 días de haberle abierto la historia clínica ya ha perdido peso, eso es una gran satisfacción para el paciente, pero sobre todo es que sabe que el esfuerzo que está haciendo le merece la pena, y le merece la pena porque está perdiendo peso. Pero es que además hay multitud de evidencia científica que demuestra que cuanto antes se pierda el peso, mucho más adhiere el paciente y a largo plazo se mantienen mucho mejor en el peso. Yo lo que intento siempre alejarles es de la idea de que el método que utilizamos tiene algo que ver con dietas milagro. Yo digo, no, no, mira, aquí de milagros ninguno. Hay un esfuerzo por parte del paciente, hay una formación por parte del médico, hay una formación todavía detrás más investigación, y aquí de milagro no existe ninguno. Y bueno, posteriormente no, los pacientes ya lo ven como bueno, pues que es un método que está funcionando, que es controlado, que además tiene un equipo donde no está solamente el médico, donde están las nutricionistas, donde están los asesores en ejercicio físico, donde hay una coaching, con lo cual, pues bueno, se les difumina la idea esta. Cada vez lo van conociendo más médicos, van conociendo la evidencia científica que Pronocal Group se ha encargado de hacer, porque es la única empresa que ha hecho estudios clínicos que demuestran que esto es eficaz y seguro. O sea, Pronocal lleva mucho tiempo y entonces puedes enseñarles un montón de ejemplos de pacientes que tú tienes un montón de pacientes, igual que yo, decir, mira, pues no les dices fulanito ha perdido tanto, pero tengo pacientes que han perdido 20, han perdido 30, han perdido 40, si ellos lo han podido conseguir, ¿por qué tú no lo vas a conseguir? Pues claro que sí. O sea, te voy a ofrecer la mejor arma para perder peso, ahora la tienes que saber utilizar correctamente. Pacientes que te explican que su día a día, pues ha mejorado muchísimo, que están de mejor humor, que se pueden mover mucho mejor, que pueden compartir cosas los fines de semana con sus hijos que antes no podían hacer. Pero ya no solo que les mejores desde el punto de vista físico, ¿no? Es decir, y notas cómo les baja la tensión, cómo les mejora el azúcar, cómo les disminuye el colesterol, que vienen con 40 pastillas y se van con ninguna. Sobre todo, o sea, yo en la primera consulta que siempre les pregunto, a ver, autoestima, ¿cuánto te quieres? De 0 a 10, ¿cuánto te quieres? Pues me dicen muchos valores, 5, 4, 6, 2. Y a medida que va pasando el tratamiento, lo vuelvo a revaluar. Y ver cómo esa autoestima de 5 sube a 10 o de 2 sube a 7, pues es una gran satisfacción porque es que la persona se está queriendo a sí misma y solo si nos queremos a nosotros mismos podemos alcanzar todo lo que nos proponemos. Pero nunca me he sentido tan gratificada como cuando he visto pacientes, cómo cambiaban sus vidas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!